En otros temas, defiende el secretario de Cultura Capitalino el nombramiento del titular del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Alfonso Suárez del Real afirmó que Jesús Galindo Calderón es un hombre culto con perfil académico. Esto tras los señalamientos que aseguran que este funcionario es líder vagonero. El secretario aseguró que sólo fue mediador entre las autoridades y otros vendedores. De acuerdo con la unidad de transparencia de esa dependencia, Galindo Calderón estudió ciencias de la comunicación y periodismo en la FES Aragón. Sin embargo, no hay información sobre su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones.